¿Te caracteriza tu vocación de servicio? ¿Tienes paciencia y mucha capacidad de escuchar? Hola, soy Marisabel, estudiante de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Y hoy quiero hablarte sobre una gran carrera, psicología. Estudiar psicología en la UCH te convertirá en un profesional líder y sólido. Aprenderás de campos muy importantes, como el de psicología clínica, organizacional, educativa, entre otros. Recibirás certificaciones progresivas que te permitirán tu pronta inserción laboral. Además, lograrás afianzar tus habilidades blandas. Te desempeñarás en centros de salud públicos y privados, empresas, instituciones educativas y más. ¿Y tú? ¿Estás listo para ser el profesional que anhelas? Piensa diferente y estudia psicología en la UCH. Piensa diferente y estudia psicología en la UCH.